de sobremanera los recursos del Pierlora, trajimos 36 mil millones de pesos, le hice un oficio al señor ministro para que él me contestara y no hablar lo que de pronto uno no sabe, y el señor ministro lo que me contesta es que definitivamente se devuelven esos recursos porque no se compraron las pólizas en su tiempo y no hubo la contrapartida por parte de la gobernación que era 8 mil millones de pesos. ¿Y la responsabilidad de haber desperdiciado esos 36 mil millones? Pues se supone que los responsables son la gobernación de Casanare con Indercas, pues ya tocaría entrar a preguntarle al señor gobernador qué fue lo que pasó, pues yo sí estoy muy triste la verdad, porque ya habíamos firmado acta de inicio, a ustedes les consta vino el ministro del deporte a firmar ese convenio y pues el acta de inicio se tenía que hacer ya con la firma de las pólizas, la compra de las pólizas y por supuesto con el CDP que expide la gobernación por el restante o la contrapartida que se había comprometido desde el comienzo. Entonces, muy pendientes de todo esto, igual vamos a seguir siendo veedores, vamos a seguir viendo que se cumplan con estos recursos la buena ejecución, vamos a estar muy pendientes, así ya termine nuestro cuatro años como senadora de la República, pero pues como casanareña, como llanera, como colombiana creo que es nuestro deber de seguir siendo veedores de estos recursos tan importantes que pues nunca se habían visto y esperamos que todas estas vías del Pacto Bicentenario...